Hola, soy Martina Anaís Fernández, me candidateo para la parte de Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná. Mi proyecto se basa en adultos mayores y en la parte de discapacidad fundamentalmente. También se va a basar en la parte de ecología, dado que está la Ciudad de Paraná sufriendo a través que no se abren las represas de Itaipú. Por lo cual, si en el caso de que sea seleccionada, me voy a hablar con la gente de Defensoría del Pueblo correspondiente a DRAPRA, que es la Asociación de Defensoría del Pueblo de la República Argentina, para unirme al reclamo. Ya hay un reclamo ante la Corte Nacional sobre la parte de ecología del delta del río Paraná, que está sufriendo en este momento la quema de todo lo que es la ecología y la fauna. El proyecto principal sería adultos mayores, la parte de discapacidad en cuanto a sus derechos y sus garantías. El Defensor del Pueblo se ocupa principalmente de todos los hechos o misiones de nivel estatal, municipal y provincial y nacional, que no sean cumplidos de acuerdo a las leyes y ordenanzas estipuladas en lo que es los digestos. La cuestión es así, que el Defensor recibe los reclamos a través de la Defensoría. En este caso lo están haciendo vía telefónica y al 0800 y vía WhatsApp. se presentan cuál es el reclamo, se lo llama y se ve cuál puede ser la solución a realizar. No se hacen reclamos judiciales, solamente administrativos y de hecho público. Eso sería lo que hace el Defensor generalmente. Actúa también con el centro de mediación, donde se presentan a mediar las personas en caso de medianeras y demás cuestiones. Y también actúa con adultos mayores en la mesa de la Comisión de Adultos una vez al mes. Y todos los 30 de septiembre el Defensor presenta un informe de los hechos realizados y solucionados, tanto Defensoría del Pueblo, Centro de Mediación y Adultos Mayores.